Bienvenidos y bienvenidos a Animal Live, yo soy Nick Mello. Junte, bien curioso, Obi, Cuba, México y Puerto Rico. Esto pinta a ser trap, ¿no? Y trap del fuerte. Sí, creería uno que esto va a ser pesado. No pinta a uno que va a ser reggaeton. Y con Oriel, no. Vamos a pillar, y esto suena así, se llama Gianni C. Sí, mira, ya. Trap fuerte. Sí, de entrada, lo que uno espera de este Junte. Lalo de Giant, el director. Los Ángeles, California. Buen video. Sí, de entrada me va gustando estos fotogramas aquí. Con esos camiones tipo último tour del mundo. Buen trabajo ahí, señor. Está bien chévere este de entrar al videoclip. Bueno, y mira, Justo están aprovechando hoy el asunto de las nacionalidades, ¿no? Tenemos la bandera de México y la de Cuba. Hay unas chicas. Se las están usando. Chimba. Chimba, Oriel. Yo vine a hacer que sean unos enanos los que están pasando la corona. No, me parece interesante. O sea, siento que es incluyente cuando veas el video. A ver, tengo que decir que me gusta mucho esta colaboración. En la cual no es que cada quien canta sus partes, sino que se van mezclando entre flows, ¿no? Sí, entre flows. Como que Bobby cantó la parte del coro y luego Noriel y uno espera que el alemán entre ahorita. Que normalmente en el trap a veces pasa mucho como que simplemente es como, no, yo tengo mi sección, mi minuto, seguido de chorro. Y pues no se intercala, sino es mi sección y ya. No sé, yo llegué y la compré. ¿Vivialen? Yo no sé, yo no sé, lo que tengo, los José. Nadie me regaló, no te contaron cómo fue. Ahora mismo soy en Cuba, lo que en Colombia es José. Y el bate en la mano. ¡Wow! Cal Ponchlein. Ahora mismo estoy en Cuba, ¿qué fue lo que vino? Ahora mismo soy en Cuba, lo que en Colombia es José. Ah, lo que en Colombia es José. Pues, pues sí, un poco. Sí. Un poco, la verdad es que sí. Pues en Cuba no hay mucho artista urbano pegado, hay que decirlo. Pues hay actos artísticos históricos de la música. Como la tezona. Sí, no sé, orillas, pues han habido cosas enormes. Pero sí, del mundo urbano, muy pocos. Y yo vi, sí creo que es el más grande. Sacando la cara, sí. ¿Tengo una cabra? ¿Una cabra? Creo que sí. ¿Dónde está? Ve, mira, hay unos subtítulos ahí raros que los sacaron de poner. De repente salgo. Pero de un momento a otro, ¿no? Porque eso es la primera vez que veo hacer un videoclip en mi vida. Claro, es raro. Como que si los tiene, los tiene siempre. Pero es como curioso, solamente en una sección. ¿Oy, pa' calarte eso? Los envidiosos se pasan tirando en las redes, chimpando. Yo sigo cobrando y lo sigo logrando. Ellos los pobres todavía tratando por para que usted emprenda. Los sigo pagando mi banco y ustedes son medio familia. Porque los dos siempre se están virando. La cabra comienza el dinero. Tengo que decir algo y es que el video es muy memorable. O sea, en verdad. El video está muy memorable. Primero, está muy bien hecho. O sea, la producción es una alta producción. Buenos fotogramas. Me gusta mucho la edición, el granito que le dieron como al look and feel. Sí. Está brutal. En segundo lugar, como que los recursos de la producción audiovisual. La cabra, el dinero, todo ese tipo de cosas. Brutal. Es muy memorable por lo de los enanos y por la cabra. Y esas tomas como de dron arriba que giran. Tiene varias cosas que le dan memorabilidad. Cuando entró, cuando fue, ya ni sé. Ya ni sé. Un alemán. Aquí alemán con toda. Bueno, alemán que es uno de los exponentes más importantes del rap, hip hop en México. Que allá tiene una cabida inmensa, ¿no? O sea, bueno, es que México es un mercado absolutamente enorme a nivel musical. Y ahí, pues, como para todo. Para el regional, para el reggaetón, para el rap, para el hip hop. De hecho, de los latinoamericanos, siento que los raperos que mejor han construido historia, industria, son los mexicanos. Como industria, sí. En España también pasa un poco, pero lo de México es otro nivel. De Latinoamérica, por lo menos. Bueno, sí, de Latinoamérica. ¡Bestia el alemán! Alemán, le mete muy duro. Muy buen palabreo. Ese tipo de voces para estos palabreos, maleanteos, fronteos, funcionan muy bien, ¿no? Voces fuertes, como que... Así como perro rabioso que van a soltar. Salió a matar el alemán. Sí, salió a matar. Hay que decirle a la gente también que recordemos que Ovid tiene una conexión muy fuerte con México, ¿no? Sí. Esto igual es Rancho Humilde, ¿no? Que es donde Ovid ha sacado muchas de sus canciones. Qué bueno. Es raro este trap tan trap en Rancho Humilde. Rancho Humilde, pues, desde donde uno lo reconocía, tenía más que ver con el currío tumbado. Pero bueno, están ampliando ya los horizontes musicales para llegarle a más gente. Pastor alemán. Ando mordiendo toditas sus perras. Por eso ya quieren ponerme bozal. Todo un fenómeno natural. Arriba de Lamborghini Huracán. Todos los que me dijeron que no iban a lograrlo me pregunto ahora dónde están. Ah. Brr. Brr. No avisé y se murieron. El problema les llegó y hablar. Chimba. Tu puta le metí. Cabrón que ella no la quiero. Quiero que en la cuenta llaman todo el ser y ya ni sé cómo fue. Me enviché. Tengo que decir algo, y es que creo que de los traps que han salido últimamente, este es de los mejores que he escuchado. Este es de los mejores, sí. El palabreo, como se han repartido las partes, las colaboraciones, los flows distintos al ser de diferentes países. Y hasta el video, Marika. Brutal, brutal, brutal. Sí, muy buena collab. Creo que funciona mucho el asunto de que cada uno sea como de un país diferente. Son flows distintos. Ámbitos distintos, alemán más del hip hop rap, Nuriel viene más desde el trap, marianteo puertorriqueño. Hoy rancho humilde que tiene que tener mucho que ver con todo el asunto, como el corrido tumbado. Se juntan aquí diferentes, vainas más el flow cubano del. Esto sí es el lugar, el comfort zone de Nuriel. Su lugar, su zona de confort. O sea, ahí viaja, ahí viaja reela, reela, reela en este video. Lo que él sabe hacer, él va a empezar siendo un trapper y siempre va a ser un trapper. Es su mierda. Ey. Brutal. Ovi. Ovi. Bueno, sí creo que, a ver, en este momento en el que el trap no está tan vigente, que es una realidad y hay que ser honestos, este tipo de temas sí ayudan mucho como a que vuelva un poco el hype. Sí, claro. De un junte de diferentes lados, como que siento que se siente como un gran, no como, uy, vamos a hacer trap porque la gente no está haciendo trap y para volver es lo que les gusta, sino como que, puta, esto es lo que somos nosotros, vamos a hacer un gran tema de trap. No, y le meten amor, se nota que el palabreo se ha metido, es un fronteo que tiene sentido, colaboración en la cual absolutamente todo se complementa con todo como que es necesario para ser un gran tema. Y siento que es escuchable por los amantes del género urbano. Sí, en general. A las personas que les gusta el palabreo en general. Es un tema mucho más de nicho que otros, pero eso mantiene vivo el género. Sí, sí, sí. No, 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 no. Es curioso porque Baby Alien sí no es enano. Es no es enano. O sea, él sufre de otra cosa que no es enanismo. Totalmente. Pero es muy bajito también. No, y pues Baby Alien. Representando, mi gallo. Baby Alien hace parte de la marca artística de hoy. El claro que sí. Es muy obvio. Ya ni sé. Directed by Lalo de Giant, que no lo habíamos escuchado, ¿no? Y el Edith de color Santana, Mary. Cabrones los dos. Durísimos Lalo de Giant y color Santana. Edith plus color. Cabrones. Bueno, esto fue ya ni sé, la verdad. Pues creo que ya lo dijimos todo. Es un muy buen tema de trap. Y bueno, nada, gente. Lo importante no es lo que opinamos aquí, sino lo que opinan ustedes en sus casas. Si les gustó la reacción, dejen su like. O sea, no olviden suscribirse aquí a Animal Life. Analizando y reaccionando lo más importante que sale cada fin de semana aquí en la música latina. Y bueno. Desde Bogotá, Colombia. Yo soy Niquelo. Acá Search. Chau, mi gente. Un abrazo. Chao. 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 ¡Gracias!